y hola gregorio seguimos aquí buscando sitios estamos llegando a un pueblo de valladolid que se llama monte alegre a ver si lo podéis ver veis aquí todo esto es tierra de campos hoy es un día gris hay mucho aguilucho y mucho mucho a sabes perdices águilas a ese pueblo os vamos a enseñar que tiene su castillo vais viendo nos vamos acercando bueno pues nada ahora no enseño el castillo de más de cerca y todo lo que se pueda ver que sea bonito bueno pues nada estamos más cerquita os la quiero enseñar desde lejos pero más cerquita como podéis ver veis una iglesia y un castillo o dos iglesias es que da igual pueden ser habitantes que haya diez personas y pero así está bueno pues nada y pone que esto era un antiguo poblado celtíbaro celtíbaro hoy que me sale mal va a mirar ahí está el castillo que subiremos y esto que hay aquí abajo son bodegas de vino lo ves y estas las escaleras y como podéis ver allí debía estar amurallado también y creo que están reconstruyendo también toda la muralla porque están todas las piedras colocándolas y arriba al pueblo pues vamos a ver el antiguo poblado celtíbaro ahí mira también tienen un nido de de cigüeña a ver lo que ha quedado dicen que el castillo lo abren pero para fiestas se llama al pueblo monte alegre muy bien y como veis esto es tierra de campos y por lo cual esta es la vista las vistas que tiene porque son zonas de agricultura con siembras de mucha grano y de ganadería y ahí tienen caballos por aquí todo es movida de tractores baja trigo es todo eso porque es castillo bueno pues mira por aquí hay una posada que esto es todo la están guardando todas las casas con sus piedras aunque después construyan para arriba pero todo está en piedra y vamos siguiendo pues entrando en el pueblo a ver vamos a ver si nos acercamos hacia la zona de y aquí hay otra cosa es encanto medieval hotel rural ahí tenéis otros rurales es muy pequeñito muy pequeñito el pueblo pero como veis precioso es que hay tantos pueblos por aquí por el castillo así ya sabéis que calleja yo os enseño la parte del norte de palencia y la otra casita rural la parte norte de palencia que es más hacia león hacia guardo bueno entonces la parte que es hacia hacia león es una zona más verde hay zonas de pantano y la zona más de valladolid león todas estas zonas zona más castilla todas las mesetas castellanas en aquí ya están reconstruyendo otra casita también es guardan las fachadas sujetan las fachadas y guardan la piedra las dejan vacíos por detrás y ya construyen y allí está creo que es la iglesia una de las iglesias dicen por ahí no ves a uno pues quién va a saber en enero con este frío y aquí es donde hemos dicho está a la iglesia ahora bajo y os la enseño un poquito mejor bueno pues esta es una de las iglesias por aquí sales también ahí en lo que os he dicho y mirar qué bonita qué es con su torrecita su reloj y vamos las casas son todas todas de piedra es todo eso es lo que hemos pasado y aquí si sales por aquí esta callecita mira caen las plumas de ahí arriba estará por ahí las cigüeñas pues bueno las vistas has visto todo tierra de campos aquí la iglesia de san pedro me apuntan por ahí siglo XVII vale miras las sentadas son laterales sí esa es de la bodega sí sí bueno pues aquí abajo que es lo que hemos enseñado que están las bodegas de bajo tierra allí es el castillo que estamos en la iglesia todavía vale lo tiene súper bonito conservado con todas sus piedras al ser un poblado celtíbero lo tiene muy bien conservado es un pueblito si quieres relajarte tener paz pues vienes aquí a una casita rural estas chulas y ala por aquí mi padre me está diciendo que antiguamente no sé cómo estarán antes ahora pero aquí había desde aquí desde este castillo hasta otro pueblo que se llama belmonte había un subterráneo que le hay que le hay lo que pasa que estará pues mira mira qué bonito estamos llegando al castillo mirar es ahora os enseño todo esto también uy si ahí está todo nublado no lo empañado no lo puedo enseñar bien mirar mira 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 aquí es la puerta ves uy que no que esta zona está nublada ahí hemos dejado ves ahí ahí es donde hemos estado en la iglesia de San Pedro hemos venido al castillo pero si podéis ver detrás hay otra que la visitaremos y ahora estamos bueno estamos aquí en toda tierra de castilla con el castillo a ver castillo de Montalegre a ver ves ahí lo pone castillo de Montalegre castillo con murallas ahí está leyendo voy a dar la vuelta a ver lo que vemos por ahí del castillo he dado la vuelta para enseñaros todo el entorno del castillo como podéis ver es el día que ya está gris está como una niebla porque ha habido niebla ahora ya está alta entonces pero aún así y aquí es esta zona otra he dado la vuelta al castillo vamos a ver por el otro lado andar pues he venido por aquí dando la vuelta al castillito y vamos a seguirle dando la vuelta a ver mejor ande como podéis ver habéis visto ahí abajo está el cementerio del pueblo ahí chiquitito porque aquí ya ves tú que pueden vivir 30 personas 50 no más bueno pues dando la vuelta aquí al castillito que vamos a dar al parque que han montado ahí y aquí han puesto sus asientos con las vistas pues ahí a la meseta castellana vamos ahí a llegar a dar bueno pues hemos terminado de dar la vuelta que es aquí donde tienen puesto todo el parquecito es para niños y tal con su y ahí detrás se ve la iglesia que vamos a ver que es la que nos falta ver y bueno mira aquí lo tienes tiene también su fuente de agua y terminamos así y vuelvo en el mismo sitio que es la entrada vale aquí empezamos a dar la vuelta vamos a ver que pone ahí pone que el castillo aún con conmurallas en torno al interior de cierto hueco erguida tu altivez sin luchar ah bueno vale vale los tendría creo que le tienen para meter trigo o algo así pero bueno no lo sé por lo menos lo he visto desde dentro lo que es alucinante es esto de que haya un pasadizo hasta otro pueblo desde desde aquí lo que pasa que está muy dejado vamos a ver a la otra iglesia bueno pues estamos llegando a la otra iglesia que está llena de palomas por cierto lo tienen de bonito y conservado el pueblo es muy antiguo mira ahí está fíjate tú lo del pasadizo que estoy preguntando que es de aquí de monte alegre a belmonte que habrá desde el castillo el pasadizo hasta belmonte serán por ahí unos 20 kilómetros o más qué pasada y también me ha dicho que el castillo por dentro está arreglado que tienen puestas tumbadas entonces en las fiestas lo abren y celebran dentro y este pueblo celtíbero ahora me contará el apuntador vamos a dar la vuelta y ahora viene mi apuntador la wikipedia y nos contará algo más de este pueblo bueno vamos a ver pues eso que todas las casas pues siguen llevando por lo que es el pueblo que está todo hecho de piedra y esta iglesia que es la que nos faltaba de ver es la iglesia de Santa María con su campanario chulo y aquí nuestro amigo Wipi Peria Peria nos cuenta la historia del pueblo bueno pues cuenta con vestigios de la edad de hierro que era una ciudad vacía luego en la época romana también había varias villas aquí que se han encontrado restos del año 134 después de Cristo y luego ya en la época medieval pues se hizo el castillo y pertenecía a gente de Villalba de los Alcores ¿vale? en el siglo XII o sea que más o menos tiene la verdad que tiene mucha historia y luego perteneció en el siglo XIII a una familia de meneses que también era de tierra de campos o sea que muy bonito como veis todas las callecitas son así todo el pueblo es así de piedra de piedra y lo que han podido arreglar para arriba pero todo lo que han podido estar manteniendo del pueblo y de la piedra lo tienen o sea que súper bonito y aquí estamos rodeando la iglesia que tiene aquí como un balconcillo a ver lo que se ve ¿ves? aquí también tienen el parque de la iglesia esta o en su parque y entonces aquí va saliendo lo voy a desbajar por aquí aparte de enseñarlos desde cerca os voy a enseñar otra otra vista desde aquí abajo donde estoy ahora mismo en el cementerio que os he enseñado cómo se ve el pueblo el castillo y la otra iglesia y la otra iglesia desde aquí abajo y ahí dos caballitos todo para trabajar el campo y ya sales hago las carroterías ahí 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 tienen ovejes delante de del cementerio uy un perrín pues nada desde aquí de Tierra de Campos y Monte Alegre sí hacia allá es Meneses otro pueblo pues desde aquí nos despedimos allí lleva los tractores con su su recogida de de paja y tigo hasta luego Gregorios de la ciudad los todos tenemos los los Gracias.